Job 41 ¿Sacarás tu al leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tu soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada? ¿Multiplicará el ruegos para contigo? ¿Te hablará el lisonjas? ¿Hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo? ¿Jugarás con él como con pájaro o lo atarás para tus niñas? ¿Harán del banquete los compañeros? ¿Lo repartirán entre los mercaderes? ¿Cortarás tú con cuchillo su piel o con arpón de pescadores su cabeza? ¿Pon tu mano sobre él? ¿Te acordarás de la batalla y nunca más volverás? He aquí que la esperanza acerca de él será burlada Porque aún a su sola vista se desmayarán Nadie hay tan osado que lo despierte ¿Quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío No guardaré silencio sobre sus miembros Ni sobre sus fuerzas y la gracia de su disposición ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? ¿Quién se acercará a él con su freno doble? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes se espantan La gloria de su vestido son escudos fuertes Cerrados entre sí estrechamente El uno se junta con el otro Que viento no entra entre ellos Pegado está el uno con el otro Están trabados entre sí Que no se pueden apartar Con sus estornudos enciende lumbre Y sus ojos son como los párpados del alba De su boca salen achones de fuego Centellas de fuego proceden De sus narices sale humo Como de una olla o caldero que hierve Su aliento enciende los carbones Y de su boca sale llama En su cerviz está la fuerza Y delante de él se esparce el desaliento Las partes más flojas de su carne están endurecidas Están en él firmes y no se mueven Su corazón es firme como una piedra Y fuerte como la muela de abajo De su grandeza tienen temor los fuertes Y a causa de su desfallecimiento Hacen por purificarse Cuando alguno lo alcanzare Ni espada, ni lanza, ni dardo, ni coselete durará Estima como paja el hierro Y el bronce como leño podrido Saeta no le hace huir Las piedras de onda le son como paja Tiene toda arma por hojarasca Y del blandir de la jabalina se burla Por debajo tiene agudas conchas Imprime su agudeza en el suelo Hace hervir como una olla el mar profundo Y lo vuelve como una olla de un huento En pos de sí hace resplandecer la senda Que parece que el abismo es cano No hay sobre la tierra quien se le parezca Animal hecho exento de temor Menosprecia toda cosa alta Es rey sobre todos los soberbios Amén ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!